Nace una agrupación con grandes sueños, así como tan alto son sus ideales, la disciplina, esmero y dedicación, son factores muy presentes que ellos traen en la mente, los innombrables de la baja. Sangre nueva en la música sierreña, interpretando lo mejor de su catálogo. Los innombrables de la baja. Baja California los vio nacer con raíces de la costa de Guerrero, México. Hoy disfrutarás, gozarás, corearás al ritmo de los innombrables de la baja. Prepárate, prepárate porque la música sierreña se hace presente. Hoy es el día, hoy es el lugar, señoras y señores. Los innombrables de la baja.